Tiri y titruero, para vosotros Titán, Tiri y titero Indepéjalano, aquí estamos Espérate, espérate, espérate Tú te estás quedando flipado, tío Tú, 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 tú ¿Qué pasa? Que no mueve la boca, no te va a depender No te va a depender ¡Es que el ventrículo! No lo ves, el ventrículo El ventrículo El ventrículo derecho Mueve la boquita, si no voy yo para allá, o va mi compañero Y entonces, Tiri y titrán, tranquilo A ver, preparen todos juntos Tiri y titruán Tiri y titruero Indepéjalano, aquí estamos Indepéjalano, aquí estamos Indepéjalano, aquí estamos Indepéjalano, aquí estamos En Indepéjalano, aquí estamos ¿En dónde estamos? Indepéjalano ¿Cómo lo pasamos en el Bejalano? ¿Cómo lo pasamos en el Bejalano? Estamos contentos, estamos tormentos ¡Ay, que sopla el viento! ¡Ay, que sopla el viento! ¡Qué temeo! ¡Qué temeo! Ahí tenemos perritos, ahí tenemos amiguitos ¡In de Bejalano! ¡Que pasen al Bejalano! ¡Ahí estamos! ¡In de Bejalano! ¡Abrí para esto yo junto! ¡Estamos! ¡In de Bejalano! ¡Aquí estamos! Señoras y señoras, con todos ustedes Váyanse metiendo para adentro los artistas Váyanse metiendo para adentro los artistas Porque la gran compañía va a empezar con un gran número ¡In de Bejalano! ¡Aquí estamos! ¡In de Bejalano! ¡Aquí estamos! Tenemos un niño con una gorra Tenemos una muchacha Rosita, una muchacha Rosita, un muchacho Una gorra roja Un muchacho Un muchacho Un muchacho guapo con la gorra ¡Amorran! ¡Un muchacho!